Mora Acá está la guayaba, está la moda, ya. Está filmando, carajo, bien sobrado, una caída, po. Ya aquí no hay entrada, nada, ya. No, ya está. A ver, no tiene nada ahorita. No hay nada. ¿Tiene? Amarillo no maté. Ya. Y esa parte de acá, mira cómo no tiene, ha dado palta. Ya, espérate, espérate, voy a ponerla. De aquí se ve calito todo. De acá póngase la palta, ahí está. Está parejita, está parado. ¿Y a cuál? Ahí está. Ah, para la de acá. Cabeza, no. Ahí está. Pura espartista, no. Cantidad, no. ¿Se nota, no? Sí. ¿Y alumbre el este así, pero? Ya. ¿Para allá ya no hay más? No, no, ya no. De aquí, esta es la zanahoria, y arriba está la manzana. Sí, sí, ahorita, ahorita. Vamos a darle todo lo que es la cabecera por acá. Y ahora, mira, acá. Este así alumbra la zanahoria y más arriba las manzanas. Porque ella cuando se fue, todavía no había sembrado sin la manzana. Esta es la zanahoria pegada. Y nos vamos. ¿Cómo lo sacas cerquita acá, compadre? Mira. 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 Esta es la manzana. Esa es la manzana. Arriba, ¿no está? Ya. Cerquita, mira. Está bien, ¿no? Acepta la manzana, está. La esquina. Y ahí está la múria. Claro. Mira, cerquita. Allá no es. Ya. Vamos, vamos. Vamos. Listo. Vamos.